Con su permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de nadie y es de todo, yo voy a cantar a mis modos después que hay gachurrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atribuimiento, y largo mi pensamiento pa'l rumbo que yo elegí, pero siempre he sido así, galoqueador contra el bien. La sangre tienen razones que hacen engordar las venas, penas sobre penas y penas hacen en que uno pegue el grito, la arena es un puñadito, pero hay montañas, pierdinas. No sé si mi canto es lindo, o si saldrá medio triste, nunca fui sorzal ni existe, plumaje más ordinario, yo soy pájaro corsario que no conoce la albite. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrar es la ruina, a nido en árbol de espina, no me esboca en cordillera, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me arribo así nomás, a los jardines floridos, sin querer vivo al vertido, pa' no pisar el palito, hay pájaros que solitos entrando, un puñadito. Aunque mucho taqueteado, no me engrilla la prudencia, es una falta de experiencia vivir temblándole a todo, cada cual tiene su modo, la rebelión es mi ciencia. Yo soy lo del montón, no soy flor de invernadero, igual que el trebo el campero, crezco sin hacer barullo, me apreto contra los yuyus y así lo aguanto al pampero. Acostumbrado a la sierra, yo nunca me sé marear, y si me siento a lavar me voy yendo despacito, pero aquel que es compadrito, para pasarse nombrar. Si me dicen señor, agradezco el homenaje, mas soy gaucho entre el gauchaje y soy mal entre los sabios, son para mí los agravíos que le hagan el paisanaje. La vanidad yuyo malo, que envenena toda huerta, es preciso estar alerta manejando el azador, pero no falta el varón que la riga está en su puerta. ¡Gracias!